¿Qué era esa cosa? Podría ser una nueva mutación. Una especie evolucionada de Lippers. Su mente era como un mar agitado por la ira y el sufrimiento. Sal del metro, rápido. Por ahí abajo pululan todo tipo de cosas. Sal del metro, rápido. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Admira la locura de nuestra generación. Antes aquí vivían familias. El gobierno las expulsó a la fuerza para construir la presa de Saint-Michel y asegurar la fortaleza de la Bastilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Parece un gato asustado en un condensador. Es nuestra última guardia y evacuará en el suburbio, ¿ok? Bien, Johnny. Veamos cómo lo hiciste. ¡Gracias! 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 La Bastilla está muy lejos de aquí. ¿Y aquí vivía gente? Parias y almas en pena, que tenían que alejarse de la nueva fortaleza de la Bastilla. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!